y Palacios, este Silvio Romero se le ofrece como descarga a Bustos Silvio Romero, la tiró para Bustos pasó a Bustos, por adentro Roa y Palacios, Bustos, el toque al medio se acopió y le queda a Silvio Romero Silvio Romero, se acomoda a Silvio Romero ¡El remate! ¡Gol! ¡Sonora! ¡Gol! ¡La Independiente! ¡Gol!